Hola a todos, soy Dino25 y estamos aquí en The Last of Us en el modo multijugador jugando a robos de suministros con Andy Drago en la descripción del vídeo tendréis su canal ya sabéis si os gustan los let's play de los juegos este chaval sube mucha cantidad de juegos y muchos let's play mayormente su canal se basa en eso, ¿vale? así que bueno, si os gusta ese tipo de vídeos, seguir series y demás pues no dudes y pasadlo por su canal esta es la segunda parte del vídeo anterior lógicamente, el vídeo anterior a la primera pues está la segunda esta es la segunda partida que jugamos así que bueno, espero que os guste aquí os doy el vídeo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Venga, marca Entendido ¡Espera! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Acabé, en marcha Me han dado Me estoy desentrando ¡Hummo, va! Te tengo ¡Hummo, va! 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 Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Explosivo listo, cuidado Ya hay un rezagado menos Explosivo listo, cuidado Objetivo abatido Aquí acá hay más Un cazador menos hay que preocuparte Un cazador menos Voy a ver, marcha Acabé en 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 marcha Otro muerto Una preocupación menos Acabé en marcha Acabé en marcha Acabé en marcha Acabé Acabé A partir esos christos Pueden O Fue ¡Suscríbete! 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 ¡Es un pesador menos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cúbreme! ¡Venga, ve, marcha! Otro muerto Está cubierto Un protagado menos del que preocuparse Buen trabajo, con historia Volvamos a la base ¡Suscríbete al canal!